Se formó la rumba Se formó la rumba Todo el mundo Todo el mundo Y ya vienen los soneros Tumelo a harmonizar Empiezo yo por cantar Una rumba para Colombia Vamos a Venezuela Somos con uno a Panamá Y cuando voy a empezar A cantarle a mi boricueta Quieren uno interrumpir Dime que el Señor me denosí A mí me manda a partir Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Porque me manda, me manda Porque me manda a dormir Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? 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 Hay todas nueve de noche y yo quiero seguir cantando Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Yo quiero seguir rumiando, yo no me voy a dormir Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Mami, no me manda a dormir, mami, no me manda a dormir Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Ahora que la luz puede tener, vamos a la puerta Ay, mira que rilo sigue Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video!